Por Valles y Montes Más todo lo que ha de tener entre sus manos Será para dar de comer a sus hermanos Hermano Francisco, me llama el gorrión El lobo, el cordero, el ciervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Las flores al verlo pasar le dan su aroma Y llega a sus pies a besar una paloma Que luego tan alto voló y era tan bella Que en el cielo se convirtió en una estrella Hermano Francisco, me llama el gorrión El lobo, el cordero, el ciervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Hermano Francisco, me llama el gorrión El lobo, el cordero, el ciervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Hermano Francisco, me llama el gorrión La piedra y el río, la nube y la flor Hermano Francisco, me llama el gorrión Hermano Francisco, me llama el gorrión